Estás muy mal, hermano. No te das cuenta de todo lo que estás haciendo. Date cuenta cómo le hablas a mamá. Mira, mira, conmigo no te quieras venir a ser don perfecto, ¿eh? Sanmemito bodoque. No me vengas con esas que tienes cola que te pisen. Yo sé perfectamente que no estás yendo a la escuela, ¿eh? Cállate, te voy a escuchar, mamá. Cállate. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Que se entere, ¿eh? Tú también haces lo que tú quieres. Mira. Métete. Viene borracho otra vez. Sí, ya vi, métete. Métete. ¿Y cómo te ha ido con los pedidos, Ale? Súper bien, mi Nuria, ¿eh? Con la moto voy de que vuelo. Ah, qué bueno. Y llegan bien, no se derrama nada, todo se empaque. Todo bien. Ay, qué bueno. Oye, necesitamos que pases por fresas y por leche que ya no hay, ¿va? Ok, va, perfecto. Pero cuídate, ¿sí? Sí, mami. Oye, ¿y usas este casco o no? Sí, mami, Nuria. Ah, no te voy a olvidar, ¿eh? Ahí voy. Bueno, con cuidado. Bye. Bye. Órale, coopera, coopera. ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué le voy a decir a don Tomás? Mi hijito, este, ¿sabes qué? Voy a ir a la tienda rapidito porque tu hermano ya se tardó y no puedo avanzar con la cena. Jefa, ¿por qué no lo esperas? Ya no debe tardar. No, no, ¿para qué quieres que llegue tu padre y todavía no hay nada preparado? No, no, voy rápido, no me tardo, mi amor. Pero mamá, ya va a llegar mi hermano. No, no, no. Ahorita vengo. Ay, Dios mío, pues, ¿dónde andabas? Mira la hora que es. Yo todavía no he hecho la comida. A mí ni me digas nada, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que el memo siempre llegue tarde ahí por andar disque trabajando en la moto. Ay, mi hijito, ¿cuándo será el día en que... Oye, que no me dejes hablando sola. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo les fue en el Ministerio Público? Pues, ya saben, la espera de siempre. Pero lo importante es que ya quedó la denuncia. Ojalá encuentren a los ladrones. Ay, pues, lo veo difícil, don Tomás. Lo bueno es que a Alex no le pasó nada. Bueno, salvo el golpe. Ay, no sé cómo no reaccioné más rápido. Y de verdad, discúlpeme por la moto, don Tomás. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer con los pedidos? Ay, por la moto, no te preocupes. Pues, lo importante es que tú estás bien. Sí, y que no pasó a mayores. Y con lo que nos da el seguro, nos podemos comprar otra moto. ¿Verdad, don Tomás? Claro, sí. Tú, tranquilo. Y vete a descansar. Sí. Pero, a ver, antes te voy a poner hielito. No, no te preocupes. No te preocupes, Pepe. No, no, no. Ven. Te voy a poner hielo que se te va a inflamar. Vamos a acabar así, como Kiko, así, chavito. ¿Ya viste cómo todo estuvo a tiempo? Eres de relajarte y preocuparte menos. A la larga eso hace daño, mamá. Ay, mi amor, ¿y cómo quieres que me relajes si ya sabes cómo es tu papá? Oye, Javi, ¿por qué no me ayudas a calentar otro poquito más de tortillas? Ya va a llegar tu papá. Ya saben que a mí no me gusta calentar tortillas. Bueno, mi hijito, a nadie le gusta, pero todos tenemos que cooperar. Ándale, mijo, ya deja de estar jugando con ese celular y ayúdame. ¿Que no escuchas que mi jefa te está hablando? Cálmate, ¿sí? ¿Que no entienden que no? Me quemo las manos. Pues sí, porque no tienes práctica. ¿Eres tan idiota que no piensas en usar una pala de madera? Mira, mira, ya, ¿saben qué? Ya, ya no quiero tragar. Ya, ya me voy, ya me voy, ya. Por eso me choca estar aquí. No, Javi. Javi, mijito. Mi hijo, Javi. Ay, no le hubieras dicho nada. Muy bien. Mi hijo. Voy a hablar con él. Si nos sigue yendo así, en corto nos vamos a forrar de lana, ¿eh? ¿Y tú para qué quieres tanto dinero? ¿Cómo que para qué? Para largarme de mi casa. Ya no aguanto. Ya, ya estoy harto, carnal. Puros problemas. ¿Qué te pasa? Vamos a la casa. Métete. Y tú, déjale juntarte con él. No quiero problemas contigo. Tranquilo. Te veo mañana. Cámara. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, Memo? Te estoy hablando. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees para correr así a Raimundo y quitarme el cigarro? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Tú más bien quién te crees para estar fumando aquí afuera de la casa? ¿Eh? Te va a descubrir, mamá. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo no me meto contigo. Tú no te metas conmigo. Es que estás mal. Estás muy mal, hermano. No te das cuenta de todo lo que estás haciendo. Date cuenta cómo le hablas a mamá. Mira, mira. Conmigo no te quieras venir a ser don perfecto, ¿eh? San Memito Bodoque. No me vengas con esas que tienes cola que te pisen. Yo sé perfectamente que no estás yendo a la escuela, ¿eh? Cállate. Te va a escuchar, mamá. Cállate. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? Que se entere, ¿eh? Tú también haces lo que tú quieres. Mira. Métete. Vine borracho otra vez. Sí, ya vi. Métete. 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 ¿Qué tienes? Mi papá llegó tomado otra vez. Ya ves cómo se pone con mi mamá cuando llega así. Habrá que darle chance. En la cena es todo tranquilo, ¿no? Es que... ¿Qué? ¿Es que qué? No, ya. Nada. Ya, dime. Carnal. Sé que entre tú y yo las cosas no están tan chido. Pero justo quiero que mejoren. ¿Sí? Y escúchame bien. Si estoy faltando a la escuela es porque conseguí otro ojale. Tú sabes que la lana que le da mi jefe a mi mamá no alcanza para nada. Por eso estoy faltando, por otra chamba, ¿sí? Si faltó a la escuela no es por flojo, es por necesidad. Tú haz lo que te digo y ya. Alberto, por favor, calma. ¿Otra vez? Vamos. Yo no tengo por qué calmarme. Esta es mi casa. Tú eres mi vieja y yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. Por favor. ¿Mamá? Tú haz lo que te diga. ¿Mamá, estás bien? ¿Qué está pasando, jefa? Abran. Nada, mi hijito. ¿Qué está bien? Mamá. Estoy bien, mi amor. Estoy bien. Nada, nada. Ya vayase a dormir. Ya vayase a dormir. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Nada, mi amor. Estoy bien. ¿Estás bien? ¿Y ese qué te hizo? Nada, mi amor. ¿Y ese golpe qué es? Mira, tú mejor lárgate y no te metas. Venga a tu cuerpo, pero ahorita ya. No, sí me meto porque mi jefa tiene que ir a la defienda. Ya estoy grandecito. ¿Cómo ves? Ay, estás grandecito. Mira, mira, mira. ¿Por qué siempre, siempre hacen esto? No, mi amor. Mira, mejor lárgate antes de que también te parta la cara. No, mi amor. No, mi amor. No, no, sí. Mi hijito, por favor. Ahora mismo te vas. No te quiero volver a ver. ¿Entendiste? Por favor, mi hijito, por favor. ¡Ese me la cagas, maldito idiota! Mi hijito, es que no te das cuenta. Nos va a ir peor, mi amor. Mi hijito, por favor. No te ayunas locuras. Por favor, te lo pido. No, 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 mamá. Tú no entiendes. Yo ya no puedo permitir que este desgraciado siga haciendo esto. No, mi amor. No, ya. No. No, mi hijito, piensa en un bien, por favor. Mi hijo, espérate. Ay, mi hijito, por favor. ¿Que te largues? Por favor, mi hijito, entiendes, por favor. Métete, mamá, métete. No te quiero volver a ver. ¡Ábreme! ¡Minion! Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.